Vamos a por un variadito de noticias en el mundo del fútbol, claro que siempre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al variadito de noticias Ya sabéis, las mejores informaciones del día respecto al Mundial y fichajes, todas aquí menos Madrid y Barça Recopiladitas en este vídeo, pero antes de empezar con ello, tengo que pedirte que te suscribas al canal ¿Dónde puedes hacerlo? Pues mira, justo aquí debajo, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y empezamos, empezamos hablando del Mundial 2018, vaya victoria al final de Francia por un gol a 0 ante Bélgica Partido igualadísimo y un pequeño detalle, un golito de Untiti, le ha dado la victoria a Francia Dicho de Xam, que el partido lo han ganado gracias a la concentración que han tenido durante todo el encuentro Y también a lo bien que han defendido en todo el partido También ha hablado Roberto Martínez después del encuentro diciendo que no han sido superiores a ellos Pero que al final les ha condenado ese detalle como ha sido el gol de Samuel Untiti Un poquito consiguiendo con el discurso, también Courtois ha dicho más o menos lo mismo Que Francia no es mejor que Bélgica pero que han jugado en el antifútbol y les ha salido bien Así que palo por parte de Courtois al juego de Francia Y ha hablado también Samuel Untiti diciendo que han hecho todo lo necesario para estar en la final Y que están haciendo su propia historia y por su parte Griezmann ha dicho que hay que mantener un poquito más la calma Ya que Francia aún no ha ganado el Mundial 2018 Supongo que se acordará de aquella Eurocopa, que no consiguieron ganar Así que eso en cuanto al Francia-Bélgica, ya sabemos, así queda el cuadro Francia finalista y está esperando un rival entre Croacia e Inglaterra Ha hablado hoy Croacia, ha hecho el Lovren, jugador de Croacia central Que no importa para nada la fatiga de cara a este partido ante Inglaterra Que llegan a tope y que llegan sobre todo muy motivados Entre ellos han destacado las palabras de Sime Bersalico Lateral derecho que se encuentra tocado de su rodilla Recordemos que el último partido se tuvo que marchar lesionado Ha hecho que era todo lo posible para jugar Y que no le importaría jugar aunque fuera con una sola pierna Porque quiere jugar esas semifinales contra el combinado inglés Imagino ahí a Bersalico jugando con una pierna, madre mía Bueno, también ha hablado Southgate Diciendo que está ante una oportunidad histórica Y que por supuesto Inglaterra la tiene que aprovechar Southgate que por cierto está causando sensación Con el chaleco este que lleva En Inglaterra se han agotado completamente Y bueno, se cuenta un poco en Twitter Si os queréis pasar os dejo el enlace en la descripción El hilo con la historia del chaleco He contado un poco la historia del chaleco de Inglaterra Por qué ha arrasado tanto el chaleco de Gareth Southgate En tierras inglesas Si queréis os dejo el enlace ahí abajo para que le echéis un ojo Pero vamos, viene a ser así en resumidas cuentas Que desde que se lo puso pues ha causado sensación Y se han agotado incluso en los almacenes Y hay un auténtico boom en torno a este chaleco en Inglaterra Además, después de llegar Neymar a Brasil Hay bastante polémica, por lo menos en los medios brasileños Con Neymar ya que se fue por la puerta de atrás No se fue con el resto de sus compañeros que salieron Y fueron aplaudidos incluso por la gente Neymar salió por la puerta de atrás Algo que no sentó bien a los allí presentes, como es normal Y bueno, eso en cuanto al Mundial 2018 Nos vamos ya a hablar de fichajes Empezamos hablando del Atlético de Madrid Que ha hecho oficial hoy el traspaso de Antonio Adán Fichaje del portero del Betis El ex del Betis, vamos Ficha por un millón de euros más uno en variables Así que Antonio Adán que firma por dos temporadas Nuevo portero del Atlético de Madrid Un poco de sustituto Dead or Black después de esa marcha Que se produjo el pasado mes de enero de Moya Por su parte, hablamos también de Gelson Martins Están ya fichados en un informe a la prensa portuguesa Por Atlético de Madrid La oferta es de 15 millones de euros Más Vieto, más Moreira Estos dos futbolistas más 15 millones de euros Por eso se ha cerrado el traspaso de Gelson Martins Que aún no es oficial Pero en Portugal lo dan ya por cerrado El Aleti, mientras tanto, sigue esperando a Gameiro De momento vuelve a los entrenamientos Después de sus vacaciones Está citado, no ha fichado por Valencia Así que de momento la situación de Gameiro Sigue siendo la misma Se queda en Aleti Al menos de momento Por su parte, Fernando Torres ha confirmado Hoy su destino Se marcha a jugar a Japón también Se marcha a jugar al Sagantosu Japonés Tenía dos ofertas Una de la MLS y otra del Sagantosu Y finalmente elige Japón como destino Se enfrentará a la lista, ¿no? Que también está por ahí El Villarreal ha fichado a Miguel Ayun Pagará 4 millones de euros por él Al Loporto Para fichar a este futbolista Por tres temporadas El mexicano Que se une al Villarreal Tras su antiguo paso por la Liga Por el Sevilla El Valencia ha hecho oficial por fin El fichaje del danés Daniel Vaz Fagan por él 6 millones de euros Al Celta de Vigo Buena incorporación para el equipo de Marcelino Que está reforzando Muy bien en lo que llevamos de vera Y quiere vender a Nani De momento está negociando Con el Sporting de Portugal Que se va a ir allí como destino No le quieren dar la carta de libertad Y está negociando con el equipo portugués Complicada esta negociación por Nani Pero esperan ambas partes Que se acaben resolviendo A favor de que se produzca el traspaso Por su parte El Sevilla ha recibido una oferta Por el Mudo Vázquez Procedente del West Ham Una oferta Que ha que considerar insuficiente Se habla de que en torno a 20-30 millones de euros Han dicho que si quieren al Mudo Vázquez Tienen que pagar su cláusula Su cláusula es por cierto De 40 millones de euros Así que el Sevilla Diciéndole que si quieren al Mudo Paguen su cláusula al West Ham Y el Betis negociando por Radoja Quiere ficharse centrocampista Servio del Celta de Vigo Buen refuerzo Ante la salida de Fabián Ruiz Seguen negociando aún con William Carvallo Pero tampoco quieren perder de vista Otras opciones Como es el caso de Radoja Incluso pueden llegar los dos futbolistas Y el Getafe incorporado a un nuevo portero Se trata de Rubén Yáñez Estuvo cedido en el Cádiz Lo hizo bien El que es canterano del Real Madrid Rubén Yáñez Y por eso vuelve al Getafe Parece que como titular Tras la salida de Guaita Además en Inglaterra Se han cerrado hoy dos fichajes Que se han hecho oficiales El primero de todos Es el de Riyad Mahárez Que lo confirmamos por aquí Firma por el Manchester City Por 68 millones de euros Procedente del Leicester City Así que primer fichaje Para Pep Guardiola Y cuarto fichaje también Para Unai Emery El caso de Lucas Torreira Que firma con el equipo Garner A cambio de 30 millones de euros Que van para la Sampdoria Así que otro Zamez fichado Como es el caso del Uruguayo Lucas Torreira Que firma con el Arsenal Buen pelotero Y si el Serie está muy cerca De fichar por el Fulham Pagarán 20 millones de euros Por él Por el futbolista del Niza Parece que está todo Bastante cerca Bastante encarreglada Esa negociación por Serie 20 millones de euros Tampoco es tanto Y también hay que decir Que Balotelli está muy cerca Del Marsella Parece que las negociaciones Con el equipo marsella Se están intensificando Y se marcharía del Niza Para fichar por el Marsella Además el propio Roman Abramovic Según informa Récord Habría aceptado negociar Por la salida de Hazard Parece que está cansado Porque de momento Hazard No ha renovado su contrato Con el Chelsea Está cansado de aceptar Todas sus exigencias económicas Y por eso Abramovic Estaría buscando Un nuevo equipo para Hazard Estaría negociando Ya en la salida Del futbolista belga Atención Hay ofertas que puedan llegar Por Hazard Hay muchos equipos interesados Y ojo Este es Karius El portero del Liverpool Que ha cometido Otra de sus cantadas Ya van tres En estos últimos meses Después de la final del Champions Cometió otra el otro día Y está en un partido amistoso Del Liverpool Madre mía Karius Yo no sé si es la final del Champions Aunque la ha dejado un poco Trastocado Pero madre mía No da uno el tío Y nada Básicamente esto es todo Lo que ha pasado hoy En el mundo del fútbol Muchas noticias Como hemos visto Madre mía Karius Con las cantadas Solo se le ocurre a él Y me gustaría conocer Tu opinión al respecto De todas estas informaciones ¿Dónde puedo dejarla? Pues justamente Aquí debajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Hasta luego